Ok. Bueno, entonces lo que vamos a hacer para trabajar es que nosotros necesitamos crear, esto es a nivel de software y es a nivel de solo hacer práctica como tal. Vamos a necesitar dos servidores. Yo les digo que si ustedes tienen algún disco ahí, este, desempolvado, 2012 R2 en adelante, aunque sea ya no tiene soporte, pero lo pueden usar, hasta la última versión en el ambiente de Microsoft. Y lo que vamos a tener es este que está acá, lo vamos a usar como nuestro DNS y vamos a crear acá nuestro FQ DNS. Este para qué nos va a servir? Porque nosotros a la hora que hagamos un balanceo de estos dos servidores web, lo que vamos a hacer es enmascararlo con el nombre para que no tengamos la IP y los vamos a unir. Entonces este va a ser nuestro servidor web 1 y este va a ser nuestro servidor web 2. Estos dos que ustedes tienen, estos tres los van a traer, el que ya tienen que traer configurado va a ser este y nosotros pues aquí ya los vamos a promover, los vamos a asignar al dominio como tal. Estos deberían de tener, si lo quieren ver, para ver las IPs como tal, pues los vamos a asignar a una tipo clase B. Como tal. Y este también. Este lo vamos a convertir en un controlador de dominio, esto lo vamos a hacer hoy. Y estos dos pues hay que configurarlos para la otra semana. Ustedes lo único que van a hacer es traer los dos servidores limpios, los cuales tengan conexión entre ellos, que se puedan ver. Sí. Que se puedan ver. Eso quiere decir que yo tengo que hacerle ping del server web 1 al server web 2 y viceversa del server web 1 al DNS como tal a los dos. Esto es porque los vamos a pegar al dominio, ¿sí? Entonces obviamente tienen que tener conexión al DNS para lo que vamos a hacer. Y esto lo que vamos a hacer después es que los vamos a convertir en un clúster de servicio. Y lo que vayamos a montar acá para el usuario va a ser totalmente transparente. Y él solo se va a conectar a una URL donde le vamos a dar un nombre que, por ejemplo, puede ser HTTP intranet.local, mi sitio. No sé. Puede ser ASPX, por ejemplo. No sé. ¿Sí? Y él se va a conectar acá. Básicamente esto es lo que nosotros debemos armar ya para la otra semana. Ustedes solo traen estos dos servidores limpios que estén en red los tres. Y este sí ya lo tienen que tener creado que con el video que hoy vamos a hacer, este les va a quedar para trabajarlo. Bueno, acá pues nosotros deberíamos de ver cuál es la IP y el gateway que vamos a asignar. En este caso, lo primero que nosotros deberíamos de hacer al configurar un servidor es que debemos de asignarle el nombre que debería de tener. En este caso, pues yo ya se lo cambié. Y deberíamos de saber la IP. ¿Sí? En este caso le voy a asignar la IP que me dio a nivel de red. Entonces, yo vengo. Y nos vamos a ir a configurar la IP. Me lo envía por WhatsApp. Mejor. Ok. Entonces, lo que voy a hacer es venir y asignarle la IP que va a ser la estática. ¿Sí? Entonces, ahorita solo porque. No quiero cambiarlo. Cuando ya tenga el escenario les voy a colocar las IP que corresponden. Simpliqui. Chau. 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 como este va a ser va a ser el servidor de dns entonces nosotros pudiéramos colocarle la misma ip como tal al final de cuentas este va a ser el que se va a quedar con lo podemos dejar esta foto